Estamos de regreso en la revista más alegre de toda Nicaragua que se une a la efeméride nacional en el marco conmemorativo del 154 aniversario del natalicio de nuestro príncipe de las letras castellanas Rubén Darío. Por esa razón los artistas nacionales no podían faltar en este homenaje tan merecido para nuestro panera y en representación de la banda nicaragüense The Camels se encuentra uno de sus integrantes porque hoy coincidentemente están lanzando su más reciente videoclip en honor a Rubén Darío. ¡Felicidades! Muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí en Voz TV por supuesto que siempre pues hay apoyo para los artistas nacionales sobre todo con este efeméride de verdad que es muy importante el natalicio de Rubén Darío que es el más grande poeta creo que hasta de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo por supuesto alguien que es precursor y modernizador de las letras castellanas creo que es importante esto para nosotros y nos pone muy contentos pues porque si bien mucho se habla de Rubén Darío en las escuelas creo que estas cosas de musicalizar los poemas hace un poco más atractivo por supuesto el conocimiento y el bagaje cultural pues que podamos tener los jóvenes y las jóvenes del nicaragüense. Como integrantes de la agrupación nicaragüense The Camels ¿qué los motivó a escoger este poema La Calumnia? Bueno creo que de alguna manera es un tema controversial pero también muy popular el tema de cómo a veces las palabras de otras personas afectan o te embarran a voz de lodo entonces creemos que era convencional además que por lo menos en lo personal es uno de mis poemas preferidos de Rubén Darío es un poema muy bueno excelente recordarles que esto fue lanzado esta canción fue lanzada en el 2018 el 20 de abril en el disco del amor y otras drogas entonces el tema no es que lo acabamos de hacer o musicalizar pero si hicimos este video este humilde video pues que les vamos a presentar posteriormente y pues si fue grato para nosotros por supuesto les digo que busquen por favor en el disco del amor y otras drogas hay otros temas nosotros nosotros pues somos hacemos composiciones originales pero por supuesto que musicalizar algo de Darío fue un gran reto y pues más allá del reto también fue algo que nos llenó muchísimo de satisfacción a nosotros Precisamente cómo fue el proyecto de adaptación desde la parte literaria hasta la industria musical Fíjate que en ese momento porque nosotros esta canción la musicalizamos este poema lo musicalizamos en el 2016 en ese momento había una campaña de Ariana de un medio de comunicación que estaba diciendo que pues que se iban a premiar a las mejores composiciones ya sea poemas musicales o perdón la musicalización de poemas o obras de pintura por supuesto obras artísticas Entonces pues nosotros decidimos hacer esto musicalizar este poema que cuestión de mediodía lo hicimos nos reunimos toda la banda un lunes y a las 2 de la tarde ya teníamos la musicalización del poema Fue algo bastante entretenido y muy dinámico la verdad porque generalmente la creación en la banda pues alguien hace la letra después ya se nos juntamos todos a a ver que 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 porte el guitarrita que hace el bajo cual es la línea de la batería Pero esta fue dinámica pues por el gran reto verdad de musicalizar un poema y hacerlo de una manera que no no sonara tan tan triste o tan apagada sino amena bonita y por supuesto que el reggae ayuda muchísimo en eso Nosotros tocamos en base de reggae prácticamente es el principio de la banda y creo que el reggae funciona para todo lo que es alegría para todo lo que también es este sentimiento social y expresar todo lo que tenemos en el interior sacarlo a reducir creo que el reggae es el ritmo perfecto para estas cosas Estamos empezando un nuevo año ¿Qué proyectos han planificado ustedes como integrantes de The Camels para la farándula nacional? Bueno aparte de este video que les vamos a presentar vamos a estar lanzando un video mensual aproximadamente 4 que fueron que grabamos en la sesión con la Bolsa Records Agradecimientos para la Bolsa Records y para Leo Canales también que fueron parte de esta producción de la Arbolea Arbolea Estudio Entonces pues vamos a lanzar en los próximos meses una canción y por supuesto que vamos a grabar tenemos por lo menos dos temas pendientes que estamos grabando en proceso de grabación Entonces creo que este año pues se vienen muchas cosas buenas cameas por parte de nosotros pues vamos a estar siempre insistiendo en los medios e insistiendo también en las redes sociales con nuestra música Y con nuestro aporte por supuesto a la cultura nacional pues más allá de esto desde Darío creo que siempre hemos estado activos Y si de alguna manera la pandemia nos hizo quedarnos un poco quietos pues también hicimos videos en vivo y tratamos de siempre estar de la mejor manera pues de estar de las maneras posibles por supuesto Estar ahí con la gente, con la gente que nos ha apoyado y también buscar como abrir pues nuevos espacios y que nos conozca más gente por supuesto Sin lugar a dudas la plataforma digital es muy importante para promover su talento artístico ¿Cómo nos encontramos en redes sociales? De Camels Nicaragua, en Instagram, en Facebook, en Youtube también, de Camels Nicaragua, solamente los cameos pero de Camels en inglés por supuesto ahí nos encuentran En casi todas las redes sociales, en Spotify también, en iTunes, en todas las plataformas musicales ahí estamos y es de esta canción por supuesto Mi estimado amigo asoleado llegó el momento en que representación del grupo musical de Camels presentes ante la audiencia asolada este tributo Dariano, adelante Sale bueno, quiero decirle que este es un humilde video que hicimos en homenaje al gran Rubén Darío, se los presento por favor búsquenlo en nuestras redes sociales También piden a donde hayan los espacios para poderlos pedir, entonces esto es La Calumnia, un poema de Rubén Darío musicalizado por nosotros de Camels Nicaragua Muchísimas gracias, por ahí estamos